Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video en su ocasión les digo que es el horóscopo para el signo de Capricornio para la segunda quincena del mes de octubre esto abarca desde el 16 hasta el 31 de octubre del 2019 vamos a ver que tipo de situación que puedas estar viviendo en esta segunda quincena, cual va a ser tu reto, tu ayuda el consejo, que te dan las cartas para esta situación que puedas estar viviendo, ok, recuerda que esta es una lectura general por la que puedo no conectar contigo, si no conecta contigo puedes buscar tu signo ascendente o tu signo lunar en la parte de la descripción de este video, ok, entonces vamos a ver Capricornio que es lo que viene para ti 2, 3, 4, wow Capricornio viene una quincena bastante positiva, ok, te veo saliendo saliendo, viajando con encuentros, con personas con, eh, tratando de tener relaciones encuentros, vaya, con encuentros que conociste a través de de alguna aplicación, a través de algún chat, a través de en algún lugar, en algún bar quizás, algún lugar donde, eh, hay agua puede ser en la playa, puede ser en algún lugar donde hay una piscina, una alberca una, eh, incluso cuestiones, eh, por ejemplo algún restaurante, algún bar, ok Capricornio te veo avanzando aquí, te veo viajando mucho con mucho movimiento en esta quincena tienes el carro el carro te habla de un análisis profundo eh, a nivel emocional que hay demasiada agua, ok y estás viendo realmente cómo disfrutar tu vida cómo sanar esas emociones de tu pasado que te, te, te mantenían eh, estancado aquí te veo moviéndote y aquí hay mucho movimiento tienes el carro tienes el tres de bastos tienes el mago tienes el rey de bastos o sea, todo esto es movimiento todo esto es mucha energía de fuego aunque aquí haya eh, energía de agua y aquí pues tienes todos los elementos pero en sí el movimiento es energía de fuego ok y aquí también hay muchísima energía de fuego porque tienes los amantes o sea, hay mucha pasión con respecto a lo que quieres hacer si te van a estar presentando oportunidades y aquí te dice agarra esas oportunidades vas a estar saliendo con personas vas a estar conociendo personas obviamente con cierto cuidado pero aquí hay algo que me llama la atención este tres de bastos aunque te dicen que vienen nuevas oportunidades hay algo aquí oculto hay algo aquí que como que no me gusta no me cuadra ¿por qué? porque yo siento que estás sentado como que viendo y no más la cara de enfrente de las personas no más lo que tú puedes percibir tú puedes ver por eso siento que llega el mago a tu vida la energía del mago es una energía muy intuitiva muy fuerte muy sabia una energía que te permite ver un poco más allá incluso una de una manera más espiritual ¿ok? entonces yo siento que vas a estar muy creativo con mucha energía de pasión con mucha energía de iniciativa de ser una persona sincera ¿ok? pero quizás tú quieras o iniciar algo iniciar una relación o te sientes atraído o atraída o atraída por una persona pero hay algo como que no me cuadra de esta persona voy a decir ¿por qué? primero el 3 de bastos te dice que ok se presenta la oportunidad pero tú nada más tienes un ángulo desde aquí estás volteando a ver este barquito pero no puedes ver la parte de atrás ¿ok? aquí siento que vas tan rápido y es algo que te están recomendando no vayas tan rápido en una relación hay cosas que te hacen falta conocer de esa persona o de esa situación te veo moviéndote pero también te veo analizando las cosas aquí el mago de nuevo te vuelve a decir ¿no? analiza primero las cosas utiliza tu sabiduría tu inteligencia tu experiencia del pasado para que esta situación no te agarre desprevenido ¿ok? no te agarre por sorpresa la energía obviamente del rey de bastos o sea aquí te veo mucho con una determinación una decisión de tú quieres eso ¿ok? te veo viajando viajando saliendo por ejemplo con alguien y ahí te vamos a decir signo de Géminis Aries Leo Sagitario aquí hay otro Leo aquí hay otro Aries digo perdón este es Aries aquí hay otro Aries y este sería Cáncer quizás Cáncer Scorpio Pisces también ¿ok? aplica más a Cáncer esta situación de estar saliendo con alguien esta es como quiero salir tengo esa creatividad tengo esa incluso esa atracción te puedes sentir o con una energía donde tú te sientas muy fuerte donde te sientas con una cuestión que te sientas sexy que te sientas sensual que te sientas fuerte físicamente que tengas cierto atractivo cierto carisma que llame la atención y lo puedes estar aprovechando para salir con personas o para tener encuentros íntimos con personas que conozcas o incluso con tu pareja si tienes pareja te veo Capricornio muy concentrado en la cuestión de las de conocer personas porque tienes los amantes y no necesariamente tienen que ser personas para tener una pareja pueden ser la cuestión de hacer amigos la cuestión de buscar socios para algún proyecto la cuestión de entablar comunicación con personas de alto rango aquí hay reyes aquí hay magos y aquí hay este cargo me hace creer que es una persona importante tipo emperador o una persona líder ok aquí te veo hablando con personas de altos mandos como son políticos como son jefes en tu trabajo cargos importantes cargos de alto como te dije no de alto rango gerentes supervisores dueños incluso de la empresa te veo platicando con abogados te veo platicando también con jueces con personas políticas con personas que saben mucho con maestros y aquí me hace pensar que estás buscando una mejor posición a nivel de trabajo porque hay mucha energía de trabajo y también el mago y te estás moviendo estás moviéndote para mejorar tus relaciones con otras personas tras de bastos te dice no te quedes sentado aprovecha esas oportunidades pero analiza muy bien ese proyecto analiza muy bien a esa persona siempre hay algo oculto es lo que te están diciendo que aunque tú puedas ver la cara de enfrente hay algo que todavía no sabes por eso te dicen utiliza tu intuición utiliza tu sabiduría utiliza tu experiencia del pasado para que puedas tomar decisiones rápidas que hay decisiones rápidas que tomar porque esta esta situación nos va a presentar dos veces si tú quieres tener una relación con una persona aquí está ok sientes mucha atracción por alguien y yo siento que puedes estar conociendo o si no es que ya la conoces o ya lo conoces puedes una relación kármica porque tienes el carro nos habla de quizás una cuestión de vidas pasadas que viene a tu vida porque recuerda que los arcanos mayores representa cuestiones del karma tienes el mago es decir una cuestión quizás también por destino y tienes los amantes es decir puede ser tu alma gemela que puedes estar conociendo puede ser un amor de vida pasada o una persona con la cual tengas un vínculo muy fuerte que viene hacia ti por destino y que le puedes conocer te puedes sentir muy atraído o muy atraída por esta persona como te dije cáncer puede ser cáncer escorpiopisis aries aries leo sagitario o géminis son las energías que más me marca aquí pero igual pueden ser de otros signos el mago te dice obviamente sea creativo ve por lo que quieres utiliza tu energía para luchar por eso que quieres rey de bastos lo mismo este es el consejo es toma decisiones rápidas guíete y obviamente por lo que conoces siempre pon tu inteligencia antes de la acción rápida ok de que tomes una decisión quizás prematura ok pon siempre tu intuición y tu inteligencia mucho antes de tomar esta decisión ok y sobre todo busca lo que te dé felicidad donde tú te encuentres bien donde tú te sientas que hay química donde tú te sientas que hay comunicación donde tú te sientas que hay pasión como te dije no puede ser con respecto a conocer a una persona a tener una relación a buscar un socio a buscar un nuevo proyecto porque aquí hay muchas cuestiones de trabajo también y estás buscando ese trabajo perfecto que te lleve a tener más más sabiduría más experiencia o a crecer incluso de nivel de rango aquí te vas subiendo ok aquí hay nuevos trabajos mejores que el anterior que tenías aquí hay ascensos puede ser cuestiones de dinero puede ser cuestiones de cambio de área donde tú te sientes bien estás conociendo a tus nuevos compañeros estás conociendo a tus jefes o platicando con tus jefes incluso conociendo socios para poner un nuevo negocio o para poner oye yo soy un nuevo negocio una nueva empresa o trabajando con personas de muy alto rango por eso te dije quizás viene un cambio de área muy importante para ti porque estás hablando con personas y aquí el mago es muchísimo más importante que este rey entonces te veo con algún juez alguna cuestión quizás jurídica alguna cuestión de papeleo ok alguna cuestión de cierre de negocios alguna cuestión de compra-venta de algo en forma de una sociedad e incluso te veo con alguna haciendo planes de boda por la cuestión de los amantes ¿por qué digo boda? porque tienes el mago aquí el mago tanto el mago como el rey de bastos me pueden estar diciendo que hay un abogado hay un sacerdote hay un juez que te puede estar casando y de las dos formas tanto la religiosa como la cuestión legal y aquí te veo que si quieres casarte pero que le vas a estar pensando un poquito que igual te puede dar un poquito de miedo pero al final yo siento que si vas a decidir casarte si veo que quieres a tu pareja si veo que quieres formalizar una relación una familia entonces viene algo nuevo para ti y como te dije vienen cambios importantes donde tú quieres un cambio aquí hay una mudanza aquí hay un cambio de área aquí hay un cambio de casa aquí hay muchas cuestiones que tienen que ver con el movimiento entonces lo que veo aquí es una cuestión bastante positiva es un cambio quizás que ya estabas esperando es un cambio bastante grande porque tienes tres arcanos mayores tienes un rey y este tres de vasos te dice no lo piensas mucho analiza utiliza tu experiencia tu intuición parecía esto si esto no y rápido vámonos seguimos caminando seguimos avanzando ok entonces obviamente te piden y de hecho aquí me voy a hablar de mucha intuición porque hay mucha agua aquí ok cuida tus emociones utiliza tu intuición y sigue adelante ok no la pienses mucho porque se te pueden ir estas oportunidades tanto con una pareja con un proyecto con un trabajo ok aquí y estate atento a las señales si algo no te gusta no te late de una persona de algún proyecto simplemente di no gracias y sigues a lo que a la otra oportunidad o a la otra situación que se te está presentando yo veo que se te van a estar presentando varias oportunidades al menos tres opciones para que tú decidas ok y obviamente te dicen confía en tu intuición en tu intelecto en tu inteligencia y utilízalas para abrirte caminos ok hasta aquí el video espero te haya gustado si te ha gustado dale a like y comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchas bendiciones y hasta luego